hola muchachos estamos aquí en pan de azúcar trae el soldado con los muchachos, con el andré, con el escollao y un par de amigos más me parece ando con el julio así que vamos a alpezar acá por Chañaral, pan de azúcar en el sector así que mañana vamos a probar suerte por acá bueno muchachos, estamos aquí en el parque nacional pan de azúcar con los amigos de Chañaral, el amigo Andrés Collado aquí con mi compadre, voy a hacerle, vamos con todo hoy día ahí el amigo Jacob, llegó última hora ahí el compañero, van a sumarse así que vamos a echarle aquí a pan de azúcar, vamos a ver cómo nos va vamos a ver bueno muchachos, estamos aquí en pan de azúcar ando con el amigo Jacobo, el amigo Andrés Collado, los compadres Julio venimos en busca de lo que salga en todo caso, la abertura es la primera vez que navego por acá, por Chañaral aparte que es super lindo acá, paisajes estuvimos acampando, hicimos una saída ayer los muchachos de aquí de la zona, los muchachos de aquí de la zona se han portado un 7 así que de antemano le damos las gracias por al Andrés porque se han portado un 7 con nosotros así que nada que decir, ojalá después puedan ir a Antofagasta para devolverles la mano así que nada, vamos a lo que vinimos, íbamos a entrar por una playa que se llama El Soldado pero está super malo para entrar así que abortamos misión y entramos por acá por pan de azúcar, por la caleta así que vamos a ver que sale, vamos a ver que especies sacamos por acá y a disfrutar ya salió el solcito y vamos a ver que sucede chau chau Suc20 ¿¡Qué es lo que es!? ¡No puedo andar, ah! Ah, pero ¿no viste qué es lo que era? ¡No, pero el que es lo que es lo que era, sí! una cabista vamos saliendo 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 saliendo vamos 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 saliendo ajajajajaja jajajajaja jajajajajaja o esta hermoso Está con el nueve, el caballa El nueve azul 12 kilitos más o menos Bueno muchachos, de aquí desde Baratillo, en Huasco Vamos por terminar la jornada de pesca A mí me fue reguleque El amigo Julio sí sacó una corvina Ahí la vamos a pesar Debe estar entre 10 y 12 kilitos Y el papá de Jorge también sacó una bien bonita También de andar por ahí Estuvo, esos fueron los dos únicos piques Y eso, así que hasta aquí dejamos el video De esta aventura de pesca Fuera de las costas de la segunda región Así que, bueno, darle las gracias a los muchachos Ya se lo hemos dicho en infinitas oportunidades Se portaron un 7 Los amigos de ahí de Chañaral Tanto como los de acá de Copiapó a llenar Así que, nos vamos súper agradecidos de todo el mundo De la hospitalidad De la camaradería que se formó Así que, nos vamos con el corazón llenito Y el calla no muy llenito Pero algo salió ahí, lo van a ver en el video Pero lo más importante es que se pasó genial Y conocimos excelentes personas Espero que les guste el video Y nos vemos en otro video de aventura, de pesca Y en algún otro lugar Y será Chao, chao, chao Y nos vemos en el video Y nos vemos en el video Y nos vemos en el video La mamá, chao, chao Chicos, señor El primero El segundo El segundo Que pasa el segundo O al mejor El segundo Que pasa el siguiente Que pasa el quirófano La mamá, chao La mamá, chao Gracias muchachos que pasaron ¿Mañana vieron los Corvino grande nomás? ¡No! ¡Estoy listo Mauro! ¡Sí! ¡Viva a cogerse con un local! ¡Son los cocidos! ¡Son los cocidos! En4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!